Tenemos invitados, vino gente a visitarnos. Hoy tenemos, la verdad que dos invitados que son páginas grandes en la historia de la música rioplatense. Con ellos, imagínense que vamos desde Tejada Gómez y Adolfo Ábalos a Fatoruzo y Fontoba, dos eximios instrumentistas y compositores también. Se me mueve la cosa. Se mueve la banqueta. No te caigas, Bobby. Pensé que era yo, pero no, no, estoy bien, ¿no? Te están cerruchando el piso, me parece. Forma parte del desorden, Bobby. No, es un desplazamiento que tengo de la parte de atrás. Ok, ya estoy yo atrás. Ahí estoy bien. Ok, ok. Ahora estoy bien, ahora estoy como fijo, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, se te ve bien, se te ve bien. Gracias. Me parece, ¿te parece que los presentemos a nuestros invitados? Yo diría de presentarlos a ellos que son mucho más interesantes que yo, ¿no? Dele nomás. ¿Qué hacen? Música popular del Río de la Plata. ¿Cuántos son? Dos, un argentino y un uruguayo, y trabajaron con los más grandes artistas rioplatenses. ¿Siempre estuvieron juntos? No, de hecho, es la primera vez que se juntan, y tienen carreras solistas impresionantes. ¿Cómo se llama la obra? Dos orillas, y se presenta durante todo noviembre en Buenos Aires. ¿Quiénes son? Son Raúl Carnota y Daniel Massa, y hoy están con nosotros en Todavía es Temprano. Alba que canta para mí, uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4